Tu gatita Jimena. Vamos a verla. Pero Dolores nos va a pillar. Tengo estas estatuas de nosotros en caso de salida. Oh, mini Big Power Rockers, no puedo creer que están aquí, soy su ffa. Ven con nosotros a la guardería y vamos a divertirnos. Sí, por favor. Oigan, pequeñines, es hora de me... ¿Qué estoy viendo, pequeñines? Dejen de hacer lo que están haciendo, no returbio. ¿Cómo se atreven a hacer esa cosa turbia en frente de mí? ¿Y quién es esa niña? Soy tu Jimena, soy una gacha tiktok que 27 años. Pequeñines, ¿cómo se atreven a traer a tu gatita Jimena la turbia? Años porque eres chiquita, y ser la guardería y hacer esa cosa no te da fama. Están todos castigados hasta que, pequeñines, se cancele. Ya. Nos vengaremos de ti, ya verás. Dolores. Alcum 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 Dolores. Gracias.